Yo Sigo siendo lo mismo Aunque el corte sea distinto Sigo siendo aquel muchacho Que con el sol de la mano Despertaba tan temprano Nunca olvidaré el pasado Mis sueños los he cumplido Pero lo que no he podido Es regresar a mi rancho No me regreso del miedo De no mirar a quien quiero A mis viejos como extraños Mi padre era un hombre fuerte Sobre todo inteligente De un corazón envidiable Mi madre como la quiero Y aunque ahora estén en el cielo En mi alma siguen pidiendo La vida a base de golpes Me ha vuelto un hombre noble Con un corazón casero Si tuve que batallarle A mi nadie va a contarme Mi última meta es el cielo Sé que han cambiado los tiempos Pero nunca las costumbres Extraño la colvadera Sigo montando a caballo Y aunque un español En misallo Sigo extrañando a mi yegua La poltrona La poltrona está muy quieta Ya no se mira el sombrero Quisiera un beso en la frente ¿Cómo olvidar sus consejos? Para mí fue como el hueso Con el que afilé mis dientes No tengo que reprocharles Y nunca olvido a mi madre Cuando decía hijo no sufra Ya no malgastes tu llanto Las lágrimas que he guardado Las he llorado en su tona Ya no malgastes tu llanto No tengo que reprocharles Gracias.